Ante el tiradero de basura y animales muertos en el área de la calle 41 Sur entre 70 y 95 avenidas, habitantes piden la pronta intervención de las autoridades de salud y ecología, por lo que al respecto Belinda Guadalupe Granados Jiménez, vecina del lugar, expresó. Hay veces que la gente sale a tirar su basura, sus desperdicios, su comida ya echada a perder, y pues horas de la noche, pues mediodía que empieza el fresco, pues ya empieza a salir el mal olor y todo eso. Y pues cierto, pues acá hay veces que vienen familias a traer a sus hijos al parque y pues sí se llega a sentir bastante el olor. Agregó que las autoridades deben de instalar indicaciones a través de letreros. Un letrerito, algo ahí, a las autoridades, hay veces que pues hacen su rutina, vienen, se bajan, caminan y todo, pero pues un letrerito que digan que pues no, no, no te haría basura, no tirar desperdicio ni nada de eso, porque pues sí, hay mucha gente que viene y sí lo hace. Incluso hasta, digamos que gente de enfrente del parque, chapea, hacen ciertas cosas y vienen y tiran su basura de este lado. Al concluir dijo que la basura origina propagación de mosquitos y otro tipo de bichos, ocasionando peligro para los niños que juegan en esos lugares. Incluso mosquitos, bichos y todo eso. Y pues, anteriormente salían a fumillar toda la calle y ahorita ya no lo hacen. Y pues sí, sí nos gustaría eso. Por su parte, Francisco Javier Cupido Sánchez, habitante de la calle 41 Sur, expresó. La verdad sí, hablando del tema de la basura, aquí en toda esta orilla del monte, sí la verdad hay mucha gente inconsciente de que pues este, no sé de qué manera piensan, porque si contamos con el carro del municipio, que bien tiene sus días específicos para pasar a recoger la basura, y pues yo veo que mucha gente se le hace fácil y venir aquí y tirarla al monte. Y no solo eso, sino también animales muertos. Y lo más peligroso es que tiran muchos cristales. Eso es un peligro, porque acuérdense que los cristales, con esta temporada de sol que tenemos en estos tiempos, pues realmente eso provoca incendio. Entonces, yo la verdad lo veo bastante muy mal. De hecho, nosotros aquí nos encargamos aquí de estar limpiando esta área de aquí de enfrente. Y sembré unos arbolitos ahí, pues para que la gente como que respete el área, ¿no? Y evita de tirar basura. Pero aún así, a veces, este, lo continúan haciendo. Señaló que en esas temporadas, y debido a la basura y animales muertos, originan enfermedades y sobre todo, que no dañe a los pobladores. Como sabemos que para esta temporada es cuando también se activa la congestivitis. No sé si es la palabra correcta. Pero realmente, sí, cuando hablamos de animales muertos, pues déjame decirle que, pues, ahí, este, pues quienes son los que desinteran el animal, ¿no? Son las bacterias. Y ahorita con los vientos que hay, esas bacterias, pues como son esporas y son, este, muy pequeños, pues que empiezan a andar en el ambiente. Y eso, de cierta forma, nos llega hasta la mesa, podríamos decir, ¿no? Adentro de la casa. Entonces, sí perjudica también. O sea, eso no debe de pasar de que se nos haga fácil y venir a tirar un animal muerto ahí. Porque, pues, sabemos gente alrededor que, este, que somos los perjudicados. Yo creo que se debe de hacer, este, no sé, una especie de entierro o algo donde no perjudique a la ciudadanía. Antes de finalizar, dijo que las personas que tiran basura no lo hacen, los vecinos, sino de personas que llegan de otro lugar. La verdad, no son vecinos, son gente que se les hace fácil, vienen con su carro, vienen cargados, y luego, luego lo tiran, ¿sí? Desafortunadamente, no estamos ahí en el momento para verlo y decirle que, pues, que no, es un tiradero de basura, ¿no? Pero si caminamos un poquito para ese camino que va hacia la gasera, realmente, sí, este, está crítica a la situación. Ahí encuentras de todo, ¿sí? Y la verdad, qué mal aspecto, tanto para el turismo como para nosotros mismos que, que estamos aquí viviendo. ¡Gracias!